Grupo de Oro Presenta Muchas gracias En efecto Insurrecto Causa Defecto de nacimiento Consecuencia Comunicación certera El micro abierto Consigna Ir en pro de la educación Hasta el último aliento Porque somos Somos gancho y recto Directo a las trémulas Maníbulas de cámulas retrógradas Patas de saco y corbata Criborales A que mi pueblo sepa Esto es resistencia sin fusil ni metralleta Ser humano no marioneta Vomitando en rimas lo que ocasiona tanto asco Señalando lo que denigra Y ocasiona trazo Con entero rechazo A los que aprovechan carencia Y cazan con sedazo Esto no es izquierda ni derecha Es certera flecha Que despierta conciencia Es cuadratina en resistencia Tienes el rostro desatado Y los labios abiertos Es que tu sangre y la mía Es que Es que Es que Es que tu sangre y la mía Se encienden A diferentes horas Gracias por ver el video Gracias por ver el video